Últimas noticias de Estados Unidos. ¿Qué les parece la siguiente información? Déjenos sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan sobre este llamado que está haciendo el Titán en estos momentos de no apoyar a estos candidatos que él considera republicanos de solo nombre a las primarias? Realmente lo que ocurre y lo que sigue ocurriendo es que el Titán sigue siendo la persona con más popularidad dentro del partido republicano. Así que posiblemente estas personas tengan sus días contados o digámoslo de esta manera tal vez no lleguen a ser candidatos. De esta manera amigos dijo que arremetería contra todos los legisladores republicanos que aspiran a tener un nuevo periodo en el congreso de los Estados Unidos y que irán a las elecciones del próximo año y que han sido tachados como reino, es decir, republicans in name only o republicanos de solo nombre. De esta manera ha solicitado a sus seguidores, a quienes ha elogiado por cumplir con el ideal de Estados Unidos primero, a que realicen campañas primarias contra estos congresistas y además ha señalado que estas personas califican como renegados del partido republicano. A través de un comunicado el presidente saliente de los Estados Unidos dijo desafío aceptado y calificó abiertamente como republicanos de solo nombre a la senadora republicana de Alaska Lisa Murkowski, así como también a Liz Cheney quien aspira a ser la próxima candidata presidencial por el partido republicano para el próximo año. De hecho, a ella la calificó como belicista. Dijo específicamente el titán que salvar a Estados Unidos comienza por salvar al partido republicano de los Reno, de los vendidos y los perdedores conocidos. En el Senado, y dijo el desastre de Alaska, Lisa Murkowski, desafío aceptado, debe desaparecer y además señaló que no hay casi nadie peor. Y amigos, el conflicto dentro del partido es tal que cuando Liz Cheney anunció la posibilidad de su candidatura presidencial, el senador Ted Cruz respondió que sería para las elecciones primarias del partido demócrata y no del republicano. Cheney respondió eufórica anunciando que su partido es el republicano. En todo caso, amigos, una de las críticas que le hace precisamente Ted Cruz a Cheney es el de ser funcional al partido demócrata. Gracias amigos por su acompañamiento y por su sintonía. Hasta una próxima oportunidad.